Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP, este radio se lo preparamos para nuestro compa Efraín y va a andar haciendo ruido en la parte de Tijuana Baja California, a este Galaxy DX98 le hicimos las siguientes modificaciones, como puedes ver aquí en la parte de abajo tenemos su ventilador con iluminación LED en color azul, esto para hacer juego completamente con la iluminación original del radio, de igual manera tenemos una barra de LED audio rítmica en color azul, esta está en la caja de llamadores que está en la parte superior de este Galaxy, esta caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y como mencioné la barra de LED audio rítmica, como podemos ver aquí a los laterales tenemos este Galaxy DX98 montado en la base de uso rudo, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este Galaxy, este es el llamador de entrada número 1, este es el llamador de entrada número 2, el llamador de entrada número 2, el llamador de entrada número 3, este es el llamador de entrada número 5, y este es el sexto y último llamador de entrada, estos son los 6 llamadores de entrada, los cuales controlamos con estos 3 switches, cada switch es doble, en la posición hacia arriba es un sonido, en medio apagado y en la posición hacia abajo es el otro sonido, dos sonidos por switch, hace un total de 6 y este otro switch que tenemos aquí es el modo ruleta, ese modo cada vez que presionamos el micrófono va a cambiar un efecto cada vez que presionamos el micrófono cambia el efecto, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo, las músicas de fondo las tenemos aquí a un lado de lo que sería el frecuensímetro, tenemos dos switch que controlan las cuatro músicas de fondo esta es la música de fondo, esta es la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 esta es la música de fondo número 4 esas son las cuatro músicas de fondo y también tenemos el modo ruleta el switch más cercano al control de volumen simplemente lo encendemos y cada vez que presionemos el micrófono cambia una música de fondo una música de fondo también podemos combinar los llamadores de entrada con las músicas de fondo encendemos un llamador de entrada y en cuanto termine ya podemos escuchar la música de fondo se respetan totalmente las músicas bien y este es el Galaxy DX98 de nuestro compa Efraín espero que les haya gustado este video no olvides darle like, comentar y compartir yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima chau 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 chau